Muy buenas futuros de antes, bueno, bienvenidos a otra partida didáctica En este caso estamos jugando talon medio porque ya os digo que aparte de tops también puedo jugar medios Y podría jugar incluso junglas, pero realmente prefiero jugar topo medios donde yo más cómodo me siento Y donde más pienso que os puedo enseñar Y bueno, en este caso vamos a jugar un talon medio Las maestrías de talon vienen a ser estas 21 o 9 Aquí tenéis el cooldown redactio, nos ponemos un punto en el bonus de daño porque vamos a tener bastante bonificación de daño Entonces nos interesa Y bueno, teniendo en cuenta que esto, pongámosle que es un 5% de cooldown redactio Más un 15% de cooldown redactio que nos vamos a hacer de las botas, 20 Más un 10% del embrutecedor, 30 Necesitamos por lo tanto en runas un 10% de cooldown redactio Por lo tanto las runas para talon vienen a ser exactamente las mismas que para gunplank Y bueno, pues eso En este caso como que no sé si vamos contra daño físico o daño mágico Me voy a poner las de daño físico Aunque probablemente en medio vayamos contra un daño mágico sería lo más probable Pero no sé, por si acaso vamos contra un daño físico me pongo las de armadura Y de esta forma tengo 10% ya de cooldown redactio en base Y eso me va a servir más para estompear el early Y bueno, deciros que muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando en estos vídeos últimamente Estáis volcándoos mucho en apoyar el canal, dando la like, compartiendo el vídeo y los vídeos con vuestros amigos Y sin más quería agradeceroslo, sois los putísimos amos Tío, gracias a vosotros últimamente estos vídeos están triunfando mucho Y pienso seguir haciéndolos ya que vosotros sois tan putísimos amos de darle a like, de compartirlo con vuestros amigos Pues yo os prometo que voy a intentar hacerlos aún mejor y más frecuentemente para que así podamos disfrutar todos Y nada, vamos a ver que tal sale esta partidita con Talon Básicamente con Talon, bueno voy a explicar un poquito como funcionan las habilidades Por si hay alguien que no conoce a mucho campeón Básicamente la pasiva de Talon lo que hace es que los autoataques a los enemigos que están en CC En plan, ya sea un Slow, un Stun, o sea, talentizados, aturdidos Les pegas un 10% más con los autoataques Esa es una pasiva, bueno, sin más, una pasiva No es muy útil tampoco, pero no está mal, ¿sabes? A los Slow les pegas un poco más, ¿sabes? Está bien, entonces cuando le pegas a alguien la W, pues los autoataques le pegas un 10% más, ¿sabes? Se nota Después la Q básicamente es una habilidad como la W de Darius, digamos En plan, que es la típica habilidad que resiste al autoataque Por lo tanto con Talon siempre tenemos que hacer autoataque Q, ¿sabes? No podemos hacer Q de primeras, no Siempre hay que intentar hacer autoataque Q porque de esa forma pegarás el doble Pegarás dos autoataques que por lo tanto es el doble de daño Aparte la Q lo que hace es cuando le aplicas el daño Uy, no tengo la cámara puesta aquí Ahora que no tengo la energía vamos a aprovechar y la ponemos Aparte la Q lo que hace cuando pegas la Q Le hace sangrar durante, no sé si son 3 segundos, un poco de daño así físico Y aparte mientras estás sangrando tienes visión del objetivo En plan, pues si le pegas la Q a una vaina y después la vaina se pone en sigilo Pues le sigues viendo durante el tiempo que tenga el sangrado de la Q Eso viene muy bien, pues eso, principalmente para asesinar a los asesinos O cuando se ponen en un bush o lo que sea Bueno, después La W de Talon, ya sabéis, son las cuchillas que tienen estas para adelante y para atrás Hacen daño a la ida y a la vuelta Y ralentizan Y ralentizan Esa es la habilidad que nos vamos a maxear Viene muy bien para hacer wave clear, para pokear y para matar realmente La E viene a ser una habilidad de rango más o menos como Como el autoataque de Tristana, casi diría, si no me equivoco, eh Más o menos, es que Tristana depende Pero pongamos casi como el autoataque de Corki, Baine, no sé No sé, ahora lo compraremos el rango exactamente Pero la cuestión es que lo que hace es que te transportas instantáneamente Detrás de tu objetivo Y aparte, haces que todo el daño que le hagas Después a ese objetivo Le pegas un tanto por ciento más Me parece que es un 3%, mira, ves ahí Le pegas un 3% más Y le ralentizas un 99% Durante 0,25 segundos Es en plan Bueno, para pararle un segundo Es que ni medio segundo, ¿sabes? Pero bueno, ahí está Con Talon en medio vamos a empezar con el frasco Porque nos van a pokear muchísimo Y va a ser complicado Y bueno, vamos para medio A nivel 1 nos vamos a poner la W Y vamos a ver qué tal sale esto Vamos contra un Gragas medio Vale Después vamos a seguir explicando un poco más las habilidades Y voy a poner música de paso Que se me había olvidado poner la música Bajo esto Vale Básicamente con Talon la E hace eso Te pones justo detrás de él Amplificas el daño que le haces a ese objetivo Durante 3 segundos 3% Y lo bueno que tiene esto Es que puedes utilizarlo para evitar habilidades Por ejemplo Yo ahora cuando esté jugando contra Gragas Si yo estoy aquí quieto Y Gragas me va a tirar la R Y en el momento que me tira la R Yo al momento le tiro la E a él Me dice aquí este es el rango de la E No debe ser como un autoataque de Sivir Digamos Pues entonces si yo le tiro la E Al aparecer detrás de él Esquivo la habilidad que me ha tirado aquí ¿Sabes? Entonces yo tengo que intentar utilizar la E para eso Para esquivar Alguna que otra habilidad enemiga En plan Pues eso Una Q Una O incluso la E de Gragas Creo que también se la puede esquivar Si le tiro la E al aparecer detrás Bueno Después la R lo que hace es Sacas todas las Unas cuchillas En plan Sacaría cuchillas en todo este rango Y al salir las cuchillas Hacen daño Y a la vuelta también La puedes reactivar la R Y si no la reactivas Pues bueno Cuando activas la R Te pones en sigilo durante 2 segundos y medio Cuando la activas la R Salen todas esas cuchillas Y te puedes mover Y después A la que la vuelves a activar La R Las cuchillas vuelven a ti Y sales de sigilo Entonces eso sirve Pues para bustear O para escapar realmente Y bueno Vamos a concentrarnos ahora un poco ya La de esto Bueno Básicamente Con Talon El nivel 1 Es simplemente farmear bien E intentar pokearle con las W Está gastando el Gragas La scoo para farmear Así que puedo pegarle Hay que tener en cuenta Eso Que cuando el enemigo Está ralentizado por tu W Tus autoataques Pegan un 10% más Y un 10% más Parece que no Pero se notan O sea Habéis visto Esos autoataques Han escocido mucho más Que el resto A ver si lo hubiese conseguido Pegar autoataque Que lo hubiese hecho mucho daño Gracias a que estaba Slowedado Por mi pasiva También la razón Por la cual empezamos Con el frasco Es básicamente Porque Talon Gasta bastante maná ¿Sabes? Siempre que estás tirando W Y tal Oh fuck Se ha quedado uno de vida Gastas mucho 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 maná Voy a esperar a tener Nivel 3 Para gastar más maná Porque si no Me voy a quedar ya Sin maná en nada Voy a estar un poquito pasivo Ahora Ya le he gastado Las dos pociones Vale No me voy a poner Rae Me voy a poner otro punto En la W De esta forma Le puedo jarsear mucho más Y si gasto maná de la E Y la W La tengo maxiada Casi no tengo daño Esto en muchos medios En pocos medios Interesa ponerte Al nivel 3 Lo he dicho En pocos medios Interesa ponerte Al nivel 3 La cuarta O sea La tercera habilidad Porque normalmente Entonces te quedas sin maná No puedes tirar las 3 habilidades Realmente No es worth Por la cantidad de daño Que haces Solo interesa Por ejemplo Con Leblanc Si que interesa Vale Tiene una poción Vale Yo creo que ahora Yo creo que ahora Le puedo matar Fácilmente Si 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 Esta A esa vida Le pego E autoataque Q ignite W Y le saco Todas las habilidades Ahora mismo Lo mataré Pero bueno Mientras no se acerque Tendrá que acercarse ¿Sabes? No me voy a poner ahí Superdip Porque entonces Me puede mankear El jungla Que por cierto Es un rengar Esa es Vamos a poner Más puntos En la W Vale Ahora lo que vamos a hacer Con Talon Es vamos a buildearnos El engrotecedor de primeras De esa forma Vamos a poder asesinar Bastante Y aparte Nos va a dar CDR Que nos interesa muchísimo También voy a comprar Un pink En medio Recomiendo que Siempre 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 Compreis Pinks Porque es que Es un ward Si lo pones bien Te va a durar Bastante tiempo Por lo tanto Es algo muy 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 bueno Y vale Abajo Estompean Arriba El tienda Me lo ha matado Bueno A ver Tenemos un rengar Por lo tanto Rengar realmente A mi me va a entrar Por línea Así que este pink Realmente No es para protegerme Del rengar Que también Pero más que nada Este pink Hay que tener en cuenta Que es donde Encima ellos No van a tener War Por lo tanto Yo voy a utilizar El pink Lo voy a poner De tal forma Que me facilite El ramear a bot O a top En este caso Lo voy a poner a bot Porque pienso que Talon Gankea mucho mejor Bot Que top Este tío se había puesto Muy deep Y estando por detrás Hacer ese movimiento De la barriga Me ha sonado A rengar por medio Vale Lo dicho Voy a poner aquí El pink Lo ponemos siempre aquí Porque de esta forma Eh El medio enemigo Si lo quieres romper Está más cerca De tu jungla Entonces Realmente te va a dar La misma visión ¿Sabes? Pero Vale Esto está bien Lo puedo intentar matar Pero Está complicado En verdad Vale A ver What Se me ha movilado Pasto Si No sé Tengo que entrarle ahora Vale Era el momento O sea Si no entraba ahí Ya no la podía matar Oh Está llevando a mi madre Mal momento mamá Después te llamo Bueno Me llega para las botas Justos de CDR Así que me voy a ir a comprarlas Y de esta forma Ahora ya La R ya tiene 57 segundos de CD Pero es que al comprarme Las botas de CDR Ahora tengo Eh 40% ya de CDR Al minuto nada Al minuto 7 ¿Sabes? O sea Es que esto va a ser una locura Ahora mismo Tengo la R cada 45 segundos O sea Va a ser Tenerla Tirarla Tenerla Tirarla Y ahora Tengo que intentar rankear A saco todas las líneas Para sacar toda la ventaja posible El gran caso es CDR Está en la mierda Ha gastado Flash ¿Verdad? Diría que sí Porque no tenía mana para la E O quizá ha tirado la E No estoy seguro ahora No he estado suficientemente atento Eso es importante Porque si ahora supiese que el Flash Lo recupera En bastante más tiempo Lo que también necesitaría Es un azul Vendría súper bien Porque claro Tengo ya CDR Pero voy a spammear mucho Entonces me quedo sin mana Ya sé reingar no es problema Es más Me lo puedo cargar A ver Este reingar Me va a ir a junglear ahora Voy a ir a perseguirle Voy a poner un guard aquí Para ver si me vienen las gravas Ah, si le hubiese tirado el Ignite No le quiero tirado el Ignite Porque pensaba que lo mataba ya De por sí, ¿sabes? Voy, voy, voy Su azul, su azul Ah, no está Nevermind Es verdad que lo tenía el reingar Ah, qué pena Me podría haber cargado al reingar Si le hubiese tirado el Ignite Pero es eso Ha flasheado y pensaba que Tenía suficiente daño como para No, o sea Ah, por ahorrármelo, tío Por ahorrarme el Ignite Tendría que haberlo tirado ahí El Ignite de primera Así gastado Vale, nuestro blue en 30 segundos Me voy a vender No tengo 3 puciones de vida Y ahora me voy a ganar el azul Así que me voy a vender el frasco Y me voy a comprar un espadón No, qué coño Me podría comprar esto directamente Si es que me voy a fidear mucho Me voy a comprar esto Porque me voy a fidear mucho ahora mismo Está aquí como voy Voy a decirles a estos This will be in youtube.com Esto es propaganda, ¿sabes? Ya sabéis Igual que yo Igual que vosotros Se lo tenéis que compartir A vuestros amigos Yo me lo comparto A mis enemigos De League of Legends Y también Recordad, chicos Si os está gustando Dadle a like Recordad Oh, el gran ¿Dónde estás, amigo? O sea, no estás en posición De invadir Compañero Se lo iba a cargar A ver si no tiro la R Ay, qué buena Compañero soy Que he salvado al D-Shield Ah, D-Shield Dame el azul Ya, hombre Le tiro la Q O sea, la posición Porque no tengo ganada A ver, arriba Es la única línea Que va Un poquito complicado Digamos El Rengar va a ir a junglear Ahora No tiene El rojo Mira, va a venir al rojo Voy pa' allá Vamos, Talon Uy, uy, uy Ese Trindad Quiere ponerse agresivo Overkill Bueno, me voy a comprar En verdad No sé Me voy a comprar Pues Os lo digo Mira, me voy a comprar esto Ya después me compraré Espadón ¿Sabes? Quiero volver Rápido a la línea Mira, si el resto Va a ir un ping-pong ¿Sabes? En plan Mato a base Mato a base Mato a base Mato a base Es como un rap ¿Sabes? Mira Es que ahora Es ver a un enemigo Y tengo que saltarle ¿Sabes? Porque es que Llevo una filada ahora Que soy Dios Este tío no tiene daño Va con Bueno, Rengar puede estar en medio No le he visto gastar la R Si veo que este tío En algún momento se me acerca Obviamente es porque está Rengar Voy a ir al azul Es que esto es una mierda Porque me parece Que se van a retirar al 20 Tío, la filada que llevo Pero bueno Vamos para allá Me gustaría gankear bot Pero es que como gankeé bot Tío, estos ya se van a poner Emos, tío Se van a ir Es que Mira, mira, mira Voy a dejar que te hagas gankeé bot Que gankeé tío Sin que yo vaya Es que si ahora mismo Sigo trajerando un poquito En plan Haciendo cosas Se van a rendir seguro Tío Pero no sé Quiero matar Que les jodan tío Si se quieren rendir Que se rendan ¿Sabes? Si son unos pussies Y unos maricas Que se rendan Oh Vamos a chuparla Pusherino Pusherino Esta es azul No me importaría tenerla Me ha venido la Queen El Rengar No ha sido buen movimiento Por mi parte A ver, en verdad Ese azul Si me hubiese apoyado Mi equipo para ir ahí Podríamos haberlo hecho Pero Creo que lo más inteligente En ese caso Hubiese sido No tirar la R Como la he tirado A ver Se ha ido haciendo O sea Haberme alejado En el momento que he visto La R de Rengar ¿Sabes? Haber corrido hacia aquí En plan En busca de ayuda Y Y en el momento Que saltase Rengar Ya si eso Tirar la R Y ya ver Si puedo one shotear A alguien O no ¿Sabes? Porque he tirado la R Así de primeras Y no sé Ni si le he dado La primera vuelta De la R ¿Sabes? Nada No ha sido No ha sido Inteligente Por mi parte Pero bueno Tomamos nota Para el futuro Que eso es lo importante ¿Sabes? O sea Fallos cometemos todos Tío La diferencia Entre un buen jugador Y un malo Es que El bueno Pues toma Nota de esos fallos Tío Voy para arriba Compañero Vamos Lee Sin Esa es Compañero Lo siento Amigo rumble Pero tu farmeo Es mi farmeo El Rengar Probablemente Este Prostagma Aquí Voy a intentar Echarle un ojo ¿Sabes? A ver si por casualidad Lo alcanzamos Torre 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 Primero Hay que tener el cuidado Aquí No me gusta No me gusta La idea Tiene los 3 Aquí En verdad ¿Me puedo girar Y pegar Y si me pega La linterna? La linterna? No me gusta No me gusta No me gusta A esta tierra la puedo Wandshuotear super Easy Ahora va a ir a para bot Probablemente No sé que hará Pero bueno Si haga lo que haga La puedo Wandshuotear Voy a chupar la compañera Bueno, es real Yo lo siento, pero no tengo ganado Voy a pushear medio, voy a tirar la torre No hay nada más La Lulu no puedes poner escudas a las torres Lo siento, no estás tan OP como Hanna En verdad no estás más Pero bueno, ahí va Tengo ya para la sanguinaria Aunque en verdad Contarlo en el fin infinito me gusta mucho Aunque me estoy quedando muy sin maná ¿Qué os parece si me hago esto, tío? Bueno, pero entonces tendré mucho cooldown reacción, ¿sabes? Me sobrará cooldown reacción, nada A ver Con Talon Un item que me gusta mucho es el fin infinito Porque con Talon te vas a hacer el Yomu, ¿sabes? Y el Yomu te da daño crítico Bueno, el fin infinito más crítico Y si encima te haces algo más en plano de trinidad o algo así Pues ya, es la polla Pero bueno, vamos a ver Oh, nos han estompeado Boom, shakalaka Oh, el trinidad es peligroso, ¿eh? Voy para allá Es que en verdad yo debería haberme puesto a pushear medio, ¿sabes? Pero que la voy a tirar igual, probablemente Pero no sé No sé, la verdad No debería haber venido Debería haber pusheado medio Bueno, ya que estamos Me encantan este tipo de cosas, tío No, a mierda, me tío Me está metiendo alergia Empiezan a llorar los ojos Me pica mucho la nariz Esto no es bueno, chavales ¡Mala señal! ¡Mala señal! Esto le da re bien señal, ¿sabes? Se acercan problemas Hola, amigo No quiero tirar torres, tío Si tiro torres, se rinde Amigo Rengar Oh, ese Rumble ha visto mi vida, tío Yo les digo que no se rindan, tío No ¡Suscríbete al canal! Es que tengo mucho CDR, ¿sabes? O sea, tengo ya... Tengo ya otra vez la R, tío. La acabo de gastar. Me quiero cargar a ese Gragas, tío. Amigo Gragas. ¿Qué pasa, compañero? Mira, le voy a hacer el one shot bueno, ¿sabes? El combazo. EQWR. Me he tenido miedo de quemar el combo. ¡Oh, me ha estompeado! Por no hacer las cosas con cabeza. Lo siento, chavales. Sé que soy malísimo. Me ha requeado, tío. Seguro que el Gragas vendrá a este vídeo. Gragas, I know you are coming to this vídeo now to see my reaction. And you are a motherfucker. ¿Habes visto que es inglés, chavales? Es bueno inglés, chavales. Es bueno inglés. Me hace fraternidad, tío. Venga. Lo he hecho mal, tío. Tendría que haberle pegado todo. Es que el puto Gragas ha pegado una locura, ¿eh? De base. Aguanta, compañero. Vamos, compañero. Les matamos a todos. Me parto, tío. El Rengar ha volado, tío. Con la R, ¿sabes? La I y la vuelta ya ha sido suficiente. ¿Cuánto pega la R? Me da 400 en verdad, ¿eh? Tampoco es tanto. Bueno, claro. Es 400 cada de estos, ¿sabes? En plan 800 en total. Quiero un azul, tío. No tengo maná. Me quedo sin maná, tío. Me queda... Bueno, en la final la verdad que me da algo sin maná. Me quiero hacerme algo más, tío. Mira, ya tengo la R. Ya puedo matar a alguien más. No, la Lulú la ha salvado. Tengo miedo. Me piro. Ah, me piro. Nada, no quiero seguir aquí, que... Que entonces rompemos el nexo, tío. Me tengo que ir a comprar. Tengo mucho oro. Me voy a comprar el Yomu. Me va a venir muy bien para asesinar. Me vendo esto y me compro... Pues no sé, la verdad. Ah, de puta madre. El pico. Y me voy a por el azul. Están afegadas, tío. Se han quedado afegadas, tío. Se habrán intentado rendir ya, seguro. Ah, no. Están jugando ahí, ahí. Como hombres, tío. Por eso me gusta, chavales. Que luchéis hasta el final. Eso es lo que tenéis que demostrar, tío. Si no, vuestros hijos nunca se sentirían orgullosos. Pero, ¿por qué le pegan al Leysin en vez de al Israel? Joder, macho. Los estompean ya sin mí. ¡Pum, pum! ¡Ay, Lulu! ¡Ay, amiga Lulu! Mira, voy a hacer el combo diferente, ¿sabes? No, 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 atentos. Hostia puta. El puto talón lo que pega, eh. Puto Gragas, tío. Me pegan toda la cadena de escencias, ¿sabes? Es que el Gragas tiene mucha escencias, tío. Entre la E y la R y tal, no te mueves, tío. Buah, ahora me están viniendo ganas de jugar un Gragas AP, eh. Buah, buah, buah. Un Gragas AP... Buah, pero un Gragas AP me voy a marcar muchos fights. Buah, pero un Gragas AP... Si os apetece un Gragas AP, déjalo en el comentario, eh. Buah, chavales. ¡Bah! Con esto, bueno, me puedo comprar la Hydra. Pero qué va, tío. Yo quiero un filo infinito. Quiero poder pegar críticos igual y shotear. Me voy a esperar al frasco y me voy para allá. Me falta nada para los 400. Ya sabéis, cuando estáis con el Yomu, tiradlo para salir de base. Porque ya veréis, a la que yo llegue aquí ya casi que lo vuelvo a tener. Tiene más CD el Yomu que mi R, tío. Mi R 30 segundos de CD ahora. En el minuto de 16. Pum, críticos de mil. Me gusta, me gusta. No tengo el filo infinito. Voy a ser dios. A ver. Me gusta, me gusta. Yomu. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yomu. Es un besoico. No le iba a pegar con la Q, eh A la Q Si no la hubo echado el choteado Están ya un poco dolores Pues nada, vamos a acabar esto ya en verdad Porque está dolores Talon es un personaje que snobolea muchísimo Si empiezas mal No tanto Pero si empiezas bien Con talon te vuelves dios Ya lo habéis visto Es que al haberme matado dos veces en línea He conseguido el 40% de CDR Al nivel 7 Al nivel 7 Del campeón ya tenía 40% de CDR Eso significa que tengo la R cada nada Voy a romper el game Y no es que tenga 40% de CDR porque tengo un azul No, no, no Sin azul, ¿sabes? No quiero matar a alguien, tío No lo sabe No salgo del CC Nos rendimos Nos rendimos o no nos rendimos Es que ahora tengo el fin infinito Quiero disfrutar del fin infinito Putos ambos por defender, tío Me quieren joder el vídeo El Rengar Es que ojalá se viese jugar Rengar Soy muy malo con Rengar Oh, nos han roto un inhibidor What? El Hinda, tío Yo me entero Oye, pero nos rompen la base, eh Están en Nashor estos Ahí intentando No están defendiendo, ¿sabes? Está la Queen en base Se están intentando hacer Nashor, Jirgar Están aquí Si no están en base Tienen que estar en Nashor Bueno, se acaban de hacer el dragón ¿Van a perder la base por hacerse un dragón? No puede ser No, no Me van a romper la base Os rompen la base, compañeros No habéis conseguido detener Pues nada Está balanceado el amigo Talon, chavales Está balanceado Es que básicamente es lo que os digo, tío Talon Uy What? ¿Por qué me sale esto? En vez de la... Joder, no sale A ver, realmente se supone que el dragón soy yo el daño, ¿no? Pero vamos No podemos ver el daño Qué lástima Es que hemos sacado muchísimo gorda desde el principio Ha habido un momento que nos han sacado 100 de oro Pero a partir de ahí ya... Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo de Talon Y que hayáis aprendido alguna que otra cosilla A ver, realmente Es que a la que la partida se pone ya tan de cara, ¿sabes? En plan de que voy 7-8-0 No podéis aprender mucho tampoco Bueno, sí que podéis aprender, ¿no? Pero... ¡Ay! ¡Qué es un stomp! Pero bueno, igualmente Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Recordad, dadle a like También suscribiros si no estáis suscritos Y enseñadle el vídeo a algún que otro amigo Para que el canal vaya creciendo Y nada, muchísimas gracias por haberlo visto De verdad Y nada Dejadme en un comentario El campeón que queráis que juegue próximamente Y ya sabéis Iré jugándolos todos un poco Vamos a ver Os voy a poner aquí otra vez Los que tengo sin maestría Que ya sabéis que eso les dé algo más de prioridad Algún día mejoraré un bardo support Pero eso no va a poder ser Más risas que didáctico Porque seré bastante mal No sé Lo que queráis Nada, chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Lo dicho No os olvidéis del like Bye-bye